Hola, mi nombre es Denise Álvarez, soy de aquí de la ciudad de Guatemala, estoy viendo que en el aeropuerto ahora está más limpio, es un cambio positivo que he visto, ya que lo he visitado frecuentemente y si es algo positivo para Guatemala, el aeropuerto de la Aurora. Gracias.